Es un hombre que hace negocios y vendes cosas como hoteles, suelo, diamantes... Lo que haya para vender. Lo que haya para vender. O sea, ¿cuál es el... qué negocios... O sea, porque tú dices que los grandes, grandes no te salen, ¿no? Sí, es un problema. Que por una parte o por otra, cuando hay una operación para mí de... Me va a llevar 5 millones, eso nunca sale. Eso nunca me sale. Entonces, hacer operaciones de 15.000, 20.000, pues para vivir. Eso es para vivir. Para vivir. Claro. ¿Pero qué cosas vendes? Amplíame un poco esto, o sea... Te puedo vender de un hotel, un cuadro, un Goya, un Velázquez, un Picasso. Te puedo vender un suelo, azúcar, leche en polvo, lo que tú quieras. Lo que haya para vender. De un suelo, ¿qué suelo? De un Goya, leche en polvo. De un suelo, porque ahora mismo tienes un barco de petróleo. Ah, es verdad. Sí, en Rotterdam lo tengo parado para venderlo. ¿Un barco lleno de petróleo? Ok, sí. En Rotterdam. Sí. Pero, ¿y cómo? Está allí parado, había un comprador que al final no lo compra. Va a llamar a mí el dueño, porque yo lo venda. Pero por culpa de este señor y este, yo estaba en Málaga, pues no he podido venderlo. Porque estamos en medio de una entrevista. No, no he podido venderlo. ¿Qué te parece? O sea, te dejamos contestar al... Tío, estábamos en la radio, te dejamos contestar al teléfono y haz tú lo que tengas que hacer. Estábamos en directo y le contestaste. No, no, perdona, no me dejaste. Pero si te... ¿Pero cómo que no te dejaste? Pero si está en la radio. Si estábamos en medio de en directo en la radio y dijiste... Pues por eso... Chao, dime. Eh, a la radio y me dijiste... No, 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 no te confundas. No, no, no. Eso es mentira, Joaquín. No, no es mentira. Coge el teléfono. Y no mientas, Luis, coño. Sin entrar en muchos detalles, Joaquín, también tienes ahora mismo un amigo en Punta Cana que le ha quedado como a media Punta Cana... Sí, un amigo mío, Carlos Sánchez, que es un súper amigo mío. Tiene aquí cosas muy buenas para vender y yo soy que lo voy a vender todo. ¿Ves ese margen de Luis? ¿De Luis? ¿Que se ríe? Así ha estado toda la película ¿Qué he dicho de malo ahora, Luis? ¿Qué he dicho de malo? Pues te rías ¿Pero medio Punta Cana tienes ahora para vender? No, medio Tengo 6 millones de metros sin primer línea de playa ¿Cuánto has dicho? 6 millones de metros, primer línea de playa Es verdad, coño, no ríais ¿Has dicho medio metro? No, 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 no ¿Tú cuál es? ¿Cuál es el negocio más grande que te ha salido bien? ¿El dinero? ¿La comisión más gorda que tú te has llevado? La comisión más gorda ha sido con un socio mío Con Ángel, que se dedica a las farmacéuticas Y cerramos un barrio muy grande en Miami De farmacia de genéricos Compramos genéricos en España Y vendemos en toda Sudamérica Ahí gané mucha pasta ¿Cuánto? Coño, eso es cosa mía ¿Cuánto? ¿Más o menos? Más o menos ¿Pero qué? ¿Un mes? Sí, al mes Pues hemos fui a cerrar ¿30 millones? No, coño, no, 30 no 80 mil al mes o 100 mil al mes Pero a ti te ha pasado muchas veces que te han saltado Ha habido operaciones en el cerrar Por si me cobro De 20, 30 millones y te han saltado Claro Hombre, pero una comisión de 20, 30 millones que te salten, Joaquín, es mucho, ¿no? Hay gente más lista que yo Tú me estás saliendo en el pelo, ¿no? No, no Yo te estoy haciendo preguntas y estoy flipando Lo flip es que la verdad Ya está Es verdad Verdad Es verdad Este miente mucho Y para vender la película, miente mucho más Dice que yo exagero todo, mucho 20 millones los exagero Ya